La terna para la vicepresidencia de la república fue entregada este jueves a la asamblea nacional por la ministra del interior, María Paula Romo. En 15 días, los legisladores deberán tomar una decisión y seleccionar al nuevo vicepresidente. Previamente, el legislativo aceptó la renuncia de María Alejandra Vicuña, como nos informa ahora Patricio Díaz, que siguió la agenda de la asamblea. Buenos días. Eran casi las 10 de la mañana cuando la ministra del interior, María Paula Romo, llegó a la asamblea con la terna enviada por el presidente de la república. La decisión del presidente es que se haga esta entrega lo más rápido para evitar una serie de especulaciones y de distorsiones que la verdad es que no nos ayudan en el país. Dijo que esperaría a que se trate la renuncia de la anterior vicepresidenta y en ese momento haría la entrega oficial. El pleno no demoró mucho en el tema. Eliseo Azuero presentó la moción. Alegar si es que es real o no el contenido de las denuncias en su contra sería hacer polémica de algo que no merece. Es la justicia a la que le corresponde investigar. Y sin debate se pasó a la votación. El correísmo no votó. Noventa y cuatro legisladores aceptaron la renuncia de Vicuña. Y así el camino quedó allanado para la elección del nuevo vicepresidente. Nosotros tenemos un plazo de 15 días para conocer y aprobar justamente uno de los nombres de la terna que ha sido remitida. La ministra entregó la terna y conversó con los jefes de bloque. Y aunque en la asamblea todo puede pasar, la mayoría de las tiendas políticas han confirmado su respaldo al primero de la lista. Podría ser un nexo importante para este camino de reconstrucción de la libertad de expresión como un derecho. Creo que el orden de la terna es relevante. Y si el presidente ha elegido ese orden, pues sin duda es por una razón. El movimiento Suma también anunció su apoyo. En Alianza País, igual, pues acatarían la propuesta del presidente. Sí, yo mismo esperaba que sea alguien de Movimiento País porque no creo que todos estén manchados. Pero si el presidente ha escogido, tiene esta posibilidad, yo soy muy respetuoso. El BIN está en veremos. Con casi un consenso parecería que el tema no demoraría en ser tratado en el Pleno. Podría no pasar del próximo martes cuando tengamos un nuevo vicepresidente.